Hola gente de Youtube, bueno esta vez estamos aquí con un nuevo video para el canal Y como ya vieron en el titulo, si amigos como se los prometimos en el video anterior De donde visitamos el cerrito de aquí de Almoloya, de Colina Ustedes me dijeron en los comentarios que me metiera al bosque Efectivamente este video lo estamos grabando después de este, del otro video Nada más que como sabemos que la gente le gusta vernos sufrir Pues aquí lo traemos, así que no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir el video antes de que empiece Recuerda pasarte por las redes sociales que están en la descripción por si te gusta alguna de estas Y pues ahora si les vamos al bosque, encantado banda Y bueno bandita pues ya nos vamos dedicando al bosque Cabe recalcar que si es tarde aquí, a lo mejor hasta nos agarran la noche Son 7.17, empieza a anochecer como 7.30, 8 Ojalá anochezca a las 8, que aún así quiero que vean que ya se ve oscuro por dentro Por lo mismo que no toca nada de luz Entonces pues ahorita ya los dejo más enfrente cuando vayamos a visitar el bosque Bandita ya vamos a entrar Se escucha bien cabrón A ver vamos a darle, ahorita que ya Escuchen, escuchen Nos salen unos bandidos Recuerden que si ustedes llegan a ver algo en los comentarios Pues también nos avisen por los mensajes Pues de los comentarios del video Ay de su puta madre Me iba a caer si iba a andar Vean aquí que pido Porque es tan negro Bandita ahorita viendo el video me puedo percatar de algo que es medio raro Extraño diría yo En un momento en el bosque no se escuchaba nada Pero el aire está intenso Entonces es algo que no entiendo como pasa A la verga Aquí hay como cosas quemadas banda Quiero que vean Quiero que presten mucha atención Y que vayan pausando si quieren el video Yo les voy a estar hablando en cámara lenta Aquí dice Oliver que luego se llegan a aparecer como que serpientes O pequeñas viboritas Que si te llegan a picar pero pues no es peligroso Aguantamos los piquetes de arañas De todo Miren banda por ejemplo esto es a lo que me refiero Se ve como que quema ¿Chiflaron? No mames escuché que chiflaron ¿Sabes que se me recuerda como al Slenderman? Si güey Ahorita nos aparece el Slenderman Se me daba miedo No mames Se me daba bien mal Y aquí se silencia el ruido banda Ya solo se ve atrás Se ve todo esto Tranqui Ahora vamos a bajar por aquí No se ve nada Más que unos pastizales ahí Estoy aquí banda Se me hizo escuchar un grito pero no Entonces vamos a ver aquí que onda Aquí alguien parece que se cayó Pincho patinón Y es fresco O sea que es apenas Mira güey Aquí como que quisieron cultivar algo ¿Viste? Aquí quemaron algo Ahora vamos a subir porque ahí termina Así que podemos para arriba Hermanas No nos importa que nos salga Ahí hay caca Pero realmente no nos importa Aquí termina Ahorita nos vamos de arretacho Yo creo por acá atrás Sí Sí Por aquí atrás Bien Ahí como que hay que cosas de barro Y todo el pedo Yo creo que tuvimos que haber venido de noche La verdad ¿Y aquí qué hay ya? Nada Un camino A la verga Aquí hay un chingo de basura banda Ahí es donde se expande el mapa Nos está dando miedo hermanos Miren qué es esto Mira Cinco minutos Cinco minutos Cinco minutos ¿Qué? Cinco minutos ¿Qué? 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 No Aquí dice un chingo de mamá Dice ¿Qué? ¿Tú? Ha ha Pato ¿Qué era Pato? Au Au Delicios Uy No se ve nada en la cámara Aquí Ahí está Se veía borroso Miren qué bonito Atapecer No tomaron las fotos Aquí con ayuda de Oliver Que me las va a tomar Así que Ahorita los dejo más enfrente Y pues eso sería ahorita No sé si vengamos más de noche O ahorita les despido el video Y pues si bandita Espero les haya gustado Ese video en el bosque La verdad es que al inicio Como que no te da tanto miedo Ya hasta cuando te vas adentrando Más o menos Y es cuando ya empiezas a sentir una vibra Pero de ahí en fuera No Cabe recalcar que no fuimos de noche Porque Oliver me contó que hayan asesinado a varios de noche Entonces pues para evitar todo eso Mejor vamos en atardeceres Donde estamos Seguro se podría decir Y pues espero les haya gustado No olvides suscribirte Dejar tu like Y compartir el video Pásate por las redes sociales Que están justamente en la descripción Para ver qué Qué te gusta Si te gustan tristezas Si te gustan publicaciones Que hago en Facebook Pásate con gusto Y pues esto ha sido todo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!